Cosas poderosas suceden Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey Esto es lo que sucede El sordo y el ciego ven que entrenamos por su poder Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey A ver Colombia Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey El sordo y el ciego ven cadenas rotas por su poder Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey Alabaremos al Rey Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para el Rey Para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Al que es justo y soberano Vida mía Vida mía Alabaremos alabanzas al Rey Alabaremos al Rey Alabaremos al Rey Porque no hay otro digno Alabaremos al Rey Alabaremos al Rey Nadie como él Alabaremos al Rey Alabaremos al Rey Alabaremos al Rey